Ahí al fondo escucha a Yuca contra Robot, esto ya es un clásico, no sé que estarán jugando, creería yo que el Ditto es Snake, pero como que está bastante reñida la partida. Tenemos allá Soto, Chris Big, si no me equivoco, pero ahí después se van a dar cuenta en el Smash y G, ahorita tenemos Big Red contra Wolf. Ahora en adelante es el primero en ganar 3 se lleva el set y yo no, ¿qué es eso? ¿Un Falco? ¿Qué es? El Falco tiene resultados, Falco, yo lo he visto jugar allá en El Salvador, se lo tira Romeo Santos y con ese Falco logra ganarle Steve. Ese Falco es el verdugo, va a ser el verdugo nuestro, entonces. Ahorita vamos a ver, ¿qué respuesta tiene Big Red con esa Rosalina? Ya le ganó Big Red, mira JB, uy, no fue JB, ¿cuánto? No fue JB, no fue JB, no fue JB, no fue JB, pues. Yo recuerdo que el Príncipe Vanita tenía una Rosalina, no sé si la seguirá tirando, pero tal vez tiene un conocimiento ahorita Wolf en el personaje. Buenísimo, buenísimo, buen juego de partido de Fred llevándose el primer juego, no, eso era. ¿Fue Bait? ¿Fue Bait? Eso es un botón check para asegurar que todo esté funcionando a su máximo, no queremos que empiece a morir el control en medio de una partida, especialmente una partida así de importante ya entrando a top 8 de parte de Winners. ¿Qué opinas de Kasuya contra la Luma, solo la Luma? Yo, Kasuya vs solo Luma lo pierde Kasuya. Big Red me robó bastante en Expo Smash, un torneo que tuvimos el año pasado, en el que yo sentí que jugué bien, pero Luma no. Manda al esclavo a pelear, lo mandas a pelear ahí, no se acerca, no se acerca Rosalina, manda a la Luma y solo la Luma está peleando. La Luma le está haciendo los mandados y mira, ya le lleva 700 pelotiras ahí. Solo la Luma le está haciendo la tarea ahí, le pone a pelear. Fue a comprar al Super y le devolvió ahí 96% de cambio. Lo manda a la pulpería a comprar unos taqueritos. Unos taqueritos y de paso una Mountain Dew. Pero a Rosalina creo que le gustaría más la verde. Creería que sí, que Rosalina tiene cara que le gustaría la Mountain Dew verde. Pero ahorita tiene que pasar primero por Luma para entrar a Rosalina y si 500 Rosalina pasa lo que acabamos de ver. Sí, eso es muy terrible porque Luma puede actuar cuando están pegándole a Rosalina. O sea, mientras Rosalina está en medio de un combo puede actuar Luma y zafarla de cualquier presión que puede estar encontrándose. Empieza Big Fred ahí con unos jabs. Empieza ahí Big Fred. Ese combo, bueno hay una tech de Rosalina de que si vos haces el attack cancel, Rosalina puede cancelar el dash attack a un NER, se puede regresar, pero la Luma sigue haciendo dash attack. Entonces vos podés ya sea cancelar ese NER o si pega el dash attack, confiarlo al NER y pegar un NER o cancelarlo y pegar un Grap. Y caso ya tiene un tech llamado Electric Wind Got Fist. Ahí lo vimos, mató a la Luma ahorita. En un tech llamado Wind Got Fist, Electric Wind Got Fist se hace enfrente, abajo, diagonal y la diagonal al mismo tiempo y te va a salir el mejor ataque del juego. Ahorita es la oportunidad de Wolfen cuando no está la Rosalina. Le león, la agarró ahí con el O-Beam. Esa es la oportunidad de Wolfen cuando la Luma no está en juego, ahí es donde más puede meter daño. Ahí es donde a huevos tiene que meter ese daño y casi definitivamente sí puede meter daño. Le hace el favor ahí del juego del A-Bot, pega el Electric Wind Got Fist, pero no logra sacar mucho. Ahí la Luma tirando los Star Bits, pegándole un Damsmash ahí. Le pega en las patas a Kazuya, le arruina los zapatos, se los ensucia, eran zapatos blancos, pero ¡uy! Momento DLC, si por si no lo sabían, Kazuya puede ignorar los Rapid Jabs y metió un Side B Wolfen ahorita. El ataque así rápido de varios golpecitos es suficientemente débil. Kazuya, como Bowser, lo puede solo ignorar y traspasarlo, como vimos ahí. Pero bueno, ahorita Big Fred ahorita metió 51 daños de un solo String. Fue bastante buen daño para iniciar esa tercera stock de Wolfen. Wolfen ahí buscando el Electric Wind Got Fist, pega la patada, no saca el... La Luma la salvó. Es bien complicado, es bien complicado para Kazo y entrar contra la Luma. Es como un muro trae un muro. Es complicado, pero si entra, puede terminarlo todo ahí. Ahorita creo que estamos a punto de juego, claro que sí. En peligro ahí offstage. Hemos visto bastante ese fair, el forwarder de Rosalina ahí offstage de parte de Big Fred. Vamos a ver estos jugadores a dónde nos van a llevar. Estamos escuchando ahí al fondo, Robot Yuca se pone más tensa en esta match. Parece ser que Yuca ganó, no sé si el set del juego. Yuca está emocionado, ahí siguen jugando Snake contra Snake. Se está celebrando ahí, no sé si ganó el set, ahí quien informe lo demás. Aquí Crispy nos manda un saludo. Un saludo a Crispy, Crispy le dice hola. Saludos ahí a la comunidad de Teus. Hay dos en el top 8 ya de Teus. Hay dos en el top 8. Bueno, ya escucharon Teus Better dicen. Teus Mejor? Teus Better, no sé, vos qué decís. Yo digo que sí. Y yo soy de San Pedro, admito derrota. Pero bueno, nos vamos a final, no sé por qué. Aquí fue donde Big Fred me ganó. Donde te robó, decís. Donde Luma me ganó. Donde te robó, perdón. Voy a recordar ese día para siempre. Pero esta vez Big Fred, o... Ya no Big Fred, sí. Este es el counterpick de... De Wolf. Este es el counterpick de Wolf. La mejor stage de Kazuya. Lo que no sé, por qué Big Fred dejó abierta Final Destination. Pero supongo que él sabrá por qué. Tal vez con Luma le puede limitar a Kazuya. Esta es la mejor stage de Kazuya, simplemente porque no hay nada. Eso solo son Boss y Kazuya. Nada de plataformas, nada de espacio más grande. Le pegó la patada de Chef y lo mató. Lo mató súper temprano ahorita en la orilla. Se le está... La verdad, no tener plataforma como si acaso ya se está notando bastante el efecto. Es como un efecto de nieve que va... Aquí ya no hay nada. Así no tienes que adivinar haciendo tech chase. Aquí si le pegaba un electric, ya sabes qué hacerle. No hay nada de adivinar un tech chase. En electric... Ese es nuestro combo. Uy, pero... Le pegó muy arriba la electric. No, no creo que pudo haber confiado. Eso fue el downbeat, pero interesante opción ahí. Hacer downbeat después del electric. Yo pensaría que es un upbeat porque hace más daño. Manda a Luma a jugar en la orilla. Pero tiene el racetrack o grita a Kazuya. Puede meter bastante daño con ese... Puede, creo que hasta matarla incluso. Y uy, ahí viene el árbol. Traspasó a Luma como asignado. Pero demasiada distancia entre los dos. Quería agarrar a Luma con eso. Es lo que trató. Quería matar a Luma. Porque es para ekear a Wolfen ahorita. Pero Wolfen tratando de ekear el downbeat, supongo. Y la Luma Pink Drip, color Mountain Dew Pink Drip. Le está dando la fuerza que necesita para ganar este set. Empieza. La Mountain Dew Amaria no haría eso. Pero la Pink Drip sí puede mantener a Wolfen. Uy, qué buena, qué buena de Big Red. Busca spikearlo, pero no pega a ese downer. Wolfen ahorita lo puede matar con el downsmash. Lo puede agarrar con el electric. Cae con Backer Wolfen. Se pone, manda a la Luma en juego. Y Fred buscando cambiar. Acercándose, pero con ataques viniendo de ambas direcciones. Está un poquito perdido hoy. Pero eso puede haber sido la partida. Pero Luma la viene y la zafa de prisión. Se salva Wolfen. Se salva Wolfen por casi nada. La saca de su tumba. Y le salva la vida a su querida dueña. Muy buen combo. Muy buen combo de parte de Big Red. Pero no logra matar. Pero la Luma lo manda offstage. ¿Será que lo quita la segunda stock a Wolfen ahorita? Será, será, será. Sabemos que Big Red es bastante. Es buenísimo para lidiar con el oponente offstage. Y lo sigue. Lo manda del otro lado al otro. Entra con ver Wolfen. Los dos jugadores están a un golpe de perder su segunda stock. Busca leer el extra para ahí con el Off-B. Pero el off-trash anti, el de Big Red. Off-B bastante atrevido para la ciudad fuertísimo. Pero igual como muchos Off-B queda vendido igual. No tan vendido, pero vendido es vendido. Claro, pero ahorita sí le funcionó lo mismo. Estamos en la última stock de ambos jugadores en este segundo juego. Y ahorita es el momento perfecto de Big Red para robar. Este es el momento. Y no tiene Rage. El Rage, de hecho, hace a casi un poquito peor. Porque hace a los Electric un poquito más débil de seguirlos por el knockback que tiene el Rage. Pero Rage en la mecánica del juego. No en la de Big Red, la que se llama Rage Drive. Bien, 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 un up-deal. Por Electric, Vega lo vi. Lo único que podía conseguir ahí, buen daño se consiguió. Pero la Luma logra hacer un up-door saliendo de Luma. Increíble. Tiene armor en sí y tiene armor en los Smashers. Tenemos Rage Drive, señores. Tenemos Rage Drive. Será que roban el juego? Tenemos Rage Drive, pero también tenemos a la Luma. Mata a la Luma, mata a Rosalina y se va al segundo juego. Al mismo tiempo, acabó el set de Robot y Yuka. No sé quién ganó, pero Robot ganó. Creo que Yuka ganó. Ah, no, Robot ganó ahí. Sí, pero bueno, felicidad a Robot. Ahorita estamos viendo a Wolfram y a Big Fred. Están aquí uno a uno. Uno a uno. Buenísima, buenísima. Buenísimo Neutral en general a Wolfram por acercarse. Y con un personaje, yo le digo limitado y la gente se enoja cuando lo digo, pero con poca movilidad como Kazuya. Moviéndose alrededor de Luma y Rosalina al mismo tiempo. Sí. Yo siento que el error fue ese, no haber baneado Final. Siento que el error fue ese, no tener plataforma contra Kazuya. Porque estaba peleando bien de cerca contra Luma y contra Rosalina. Las dos al mismo tiempo, sin plataforma. Y bien fácil para Kazuya entrar. Vamos a ver, yo voy a adivinar que vamos a Battlefield, a Battlefield normal. Voy a ver si tengo razón. Yo creería que es una buena idea ir a Battlefield. No, vamos al estadio olímpico. No se aburren estos jugadores de Pokémon. Yo sí me aburro. Yo sé que esta stage me beneficia y la baneo. Ya no la quiero ver. La baneo también, ya estoy aburrido de verla también. Y eso que me beneficia. Pero bueno, lo vamos a Pokémon Stadium uno a uno. Rosalina contra Wolfram. Un, dos, uno, ¡go! Nuevamente esta vez, ahora sí se pueden mover alrededor de las plataformas. Puedes usarlas para salvarse, puedes usarlas para esconderse, puedes usarlas para todo. Esto yo sentí lo que faltaba en el segundo juego ahorita. Tener más espacio para mandar a Luma a pelear. Manda a Luma ahorita con esos downfields. ¡Uy, Ferbstech! ¡Uy, qué tremendo robo ahorita! Increíble, Ferbstech. Ahí Luma no pudo zafar a Rosalina. ¿O Ferbstech no? No, 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 no. Lo soltó. La verdad que está encontrando bastante daño rápido Wolfram ahorita. Está aprovechando todo lo que puede de cualquier entrada que logra encontrar. Cualquier entrada está sacando 40, 60%. Sacando todo de cualquier entrada porque sabe que no vienen de todos los días. ¡Ay, Ferbstech! ¡Ay, Ferbstech! Es más fuerte cuando está en el aire, cuando está offstage. ¡Oh, Ferbstech! ¡Oh, Ferbstech! ¡Oh, no salió el electric! Ignoró documentales. Nos vamos de 0,80 ahorita con esa Ferbstech. Un Ferbstech, pero no lo perdonó. Le perdonaron a Bigfred. Pero ahorita Bigfred, como tiene a Luma en juego, puede meter más daño en cualquier interacción. Manda a Luma a jugar por él. Un saludo a Pollo, al Pollo Reyes. Un saludo al Pollo Reyes. El Pollo Reyes, pero... Siguiendo la partida, ya estamos igualados, pero técnicamente Casuidad está... Rosalina está en 200%, aquí está en 140% porque es Casuidad. Tratando de leer una opción en la orilla con ese Esmar de Luma. Golfe buscando entrar primero. Tiene que pasar la Luma. Después de eso, tiene que pasar la Rosalina. Uy, pero offstage contra Fred. Offstage contra Rosalina. Offstage contra Luma. Raceride no pega. Vamos a ver un segundo intento de Racer. Offstage. Ese es un offstage, pero... Uy, qué increíble, qué increíble, la verdad. Ese combo empezó con Wolfe en el centro del mapa y acabó con él afuera y de paso muerto. Pero bueno, ahorita tenemos a Bigfred en la orilla. ¿Será que Wolfe lo pesca? Lo saca del escudo con ese electric y le mete Dash Attack. Wolfe solo se para enfrente de él y espera lo que hace. Tenemos la Luma color Mountain Dew verde. El color del Mountain Dew sabor original será suficiente. Le dará a Fred la fuerza que necesita para ganarle a Wolfe. Viste cómo la Luma ignoró el electric ahorita. Eso es el poder de la Mountain Dew. Si casi ya les mete electric y ustedes vienen de tomar Mountain Dew, no les va a hacer efecto. Porque la mota, tío, es más eléctrica que ese electric. Wind Godfist. Bueno, bueno, ahorita tenemos a Wolfe tratando de entrar por el aire. Bigfred buscando cómo escaparlo, cómo pegarlo de la Abre Shield. Tenemos Racer en juego, pero con 7% en juego le agarra el Racer fuera de la orilla. De 7 a 47, 40, 40 hace ese ataque increíble. Pero a mí me gusta usarla más para cuando está a punto de matar. Como ya 60 que ya sabes que va a matar. Sí, pero como estaba en la orilla, se podía morir Wolfe. Tenía que salir de la orilla, sí o sí. Es más, con el daño. Uy, ese Saipi le puede costar ahorita. Con el daño, en pedacitos que está metiendo Rosalina, pudo haberle quitado el range. Quiere spikear, pero tiene buen tech. Pero está preparado para ese tech, para techar ese downer. Está en bastante peligro. 155%, pero un... Wolfe está buscando el cheese ahorita. Está buscando ese electric para robarse el juego. Wolfe quiere robarse. Quiere robarse todo ahorita. Está intentándolo, puedo ver sus intenciones. Yo soy Casu y Amain también. Yo sé que está tratando de hacer... ¡Uy, la Luma! La Luma responde, salva a Víctor ahorita. Una Luma cualquiera no hace eso, pero la de Mountain Dew, solo la de Mountain Dew puede hacer eso. Y mira que esa Luma lleva... ¡Uy, uy, uy! Uy, se durmió, se durmió, no estaba preparado yo para ese... Se salva a Víctor ahorita. Casi le... El Gero Pataki lo defiende ahorita. La Luma en juego, lo manda a Wolfe, 192 a Wolfe. Offstage con Fred, con Fred ahí determinado para terminar todo. No quiere estar vivo en ningún otro segundo contra Kazuya. Especialmente un Kazuya con todo el Rage. Con todo el Rage ahorita. Con 160 de Rage por... ¡Uy! Pero... Vale más que el porcentaje ya estaba alto para zafarse del jab. Yo sé que dijimos que Kaz iba a ignorar Multichass, pero ya un cierto porcentaje ya no lo hace. 200 siendo un porcentaje muy incómodo. Me da bastante miedo ahorita. Me da bastante miedo, pero la Luma llega. La Luma color Mountain Dew verde salva el día. La Luma hizo un Wave Dash y mató a Wolfe. Bueno, vemos los jugadores aquí. Están temblando los jugadores acá arriba. Fred, pobre, tenía todavía miedo de tener a Kazuya. Será... No me pierdo el counterpick de Wolfe. Yo también estaría asustado si le pego a Kazuya en 140 y no se muere. Y de paso vive hasta 200 sin morirse todavía. Nada más. No... Bueno. Ganó Wolfe en acá. No sé. Lo puede saber porque deja abierta a Final contra Kazuya. ¿Cree que le puede funcionar? Puede ser, no sé. No jugó tan mal aquí cuando le tome la vez pasada. Claro. Solo como te digo, es bien fácil para Kazuya. Lo vimos en el segundo juego. Se le facilita un poco más entrar acá. Aunque tal vez porque vimos que la primera stock la perdió bien fácilmente con un firstech. Algo que solo puedes hacer en una plataforma. Mira que no hay ninguno aquí. Lo agarró en medio del E-Smart. Así se mueve ahorita. Más cómodo. Mira Luma volando. Da miedo cuando vuela así, regresando a Luma. Cuando Luma vuela hacia Rosalina. No sabes si te va a tirar alto mientras se mueve o si solo no va a hacer nada. Detuvo a Luma con un electric. Falleció Luma. No vi cómo. Tiene ahorita, lo quiere pescar con el Fer. No llega buscando a spikear. El OPi no te queda, Fred. Lo trata de hechisear regresando al mapa. Ahí va la Luma color Mountain Dew. Al rescate, pero uy. Y la Luma con Odio también se nos va. Ahorita le agarra el rol. Muy buena de Wolf en eso. OPi. Muy buen daño de 0.90. Ya lo tiene, ya lo tiene de ventaja, pero uy, ahí era un OPi. No sé por qué no lo hizo. Backthrow no es suficiente. Sale la Luma, la Luma, la mejor Luma de Mario Galaxy. Disculpenme, mejor Luma. Ha regresado, hemos regresado. Muy bien es, salta a Wolf en con ese OPi de la Luma. Pero 104% ahorita le pega con Odio a esa Luma. Ahí está el OPi. Ahí está el OPi, la vieja conflable. Eléctrica OPi, muy buen confirm. Siempre OPi. Realmente si puedes leer el día, es siempre OPi. ¿Por qué no? No sé por qué hace 20%, pero lo hace y mata de paso. Apareció la Luma color Van País. Tiene Rosalina todo el poder de los patrocinadores del evento. Ha invocado a todos los patrocinadores para ganarle a Wolf en el día de hoy. Rosalina ganó una gorra en la rueda que tenemos allá atrás. Tiene todo el peso de gaming por la inclusión ahorita para ganar este cuarto juego. Igual el líder de los Quineos allá está con su gorra de Van País. Dándole la potencia que ocupa para ganar. La Luma, la Luma guinea. Quineo, Luma. Luma guinea. ¿Qué opinas vos, Randy? Randy aprof la Luma guinea. Ahí la vamos a ver patentada después. Tenemos... Busca tratando de pegar a Wolf en ese downer no llega. Ahí era otro fair. Eso hemos visto nosotros aquí a Fred jugando. Se gana, no tiene air de él. Pegar a Fred offstage es lo favorito de Fred. Fred está a punto de set ahorita. Pero Wolf en la tiene para robar. Wolf en tiene para ganarla con ese éptil. Ahí le agarra la falta con la patada de Chepo. Uy, lo spiked asaltando en la orilla. Nos vamos a Juego 5, señores. Set point, match point para ambos. Está reñido esto. Está intenso. Está increíble. Tiene que hacer todo lo que puede cuando tiene el poder de la Pink Drip a su lado. He visto que ahí es donde juega mejor cuando tiene la roma de la Luma. Yo me acuerdo... ¿Te acordás aquella vez que estábamos en el Summit y solo vimos a Laszlo? Tomó un sorbito de la Mountain Dew Verde, de la Rosa, y ganó el set. Laszlo iba perdiendo contra Fubi. ¿Quién era? No me acuerdo. No me acuerdo contra quién era. Pero solo tomó un sorbito de la... Era contra Fito. Tomó... Jugó contra Fito. Perdió el primer juego. Nomás tomó una Pink Drip. Remontó a Fito y lo clipeó feo. Así méritos. Tal vez le faltan los jugadores, pero ahorita... Pero Fito también tomó una Pink Drip y remontó a Laszlo. Laszlo iba remontando, pero dijo yo también voy a tomar el poder y terminó ganando Fito. La Pink Drip nos favorece a todos. Yo también estoy a favor de la Pink Drip. ¿Qué opinas de este counterpick? Yo digo que es mejor para Katsuya. Porque Pokémon Stadium 2 tienen el mismo diseño, pero este es más pequeño. ¿Viste cómo la Luma, aún muerta, detuvo ese láser? Luma, pues... O sea, yo digo, aquí tiene menos espacio para correr Fred y más espacio para alcanzar... Bueno, con menos espacio tiene más chances de perseguirlo. Claro. Se nos va la Luma Radio Shack, el vacío ahorita, y también la Rosalina se nos va para arriba con el zombie. Es que Rosalina no se pone los colores, tiene el color negro, se tiene que poner los colores del console. Bueno, ahorita a Fred le hacen el Rage Drive ahorita, 53% el Wolf en 104, manda a la Luma a jugar. Tranquilo, ya no tiene que ir a perseguirla. Él tiene... Esta vez se ganó... Rosalina se acaba de ganar una gorra. Haciendo... Le va a pagar esta rueda. Le pega a ese Saipi. Eso mató, Hugo. Increíble, cómo mató ese Input ahorita. Él tiene bastante difícil ahorita, Big Fred. Ahí está la... Una montaña altísima para escalar ahorita para Big Fred. Ahora está invocando el poder de Saipi. ¿Será que él lo logra con esto? No es tan improbable una remontada, aún como una toca práctica. Luma puede matar bien rápido también. Hemos visto bastantes remontadas, de este estilo. La Luma lo salva, pero termina conviando. Se convió al solo, mandando a Casio y ahí al aire con ella. Se convió a ella misma. Le pega el eléctrico. Y es suficiente, suficiente para terminar este set de parte de Wolfen. Wolfen avanza a la winner final, donde ahorita vamos a ver contra quién se va a enfrentar. Aquí un saludo para el tío Soto. Un saludo.